Hola, aparezco como Zayda. Aparezco como Zayda, pero soy Daniela Arias Laurino, para todo el mundo. Es que estoy usando un ordenador de ella. Daniela, muy buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Se me escucha bien? Sí. Se escucha muy bien. Yo te agradezco mucho, Daniela, para estar aquí con nosotros. Realmente para mí es un privilegio tenerte, porque estimo mucho tu trabajo y también tu persona. Y entonces me gustaría un poco presentarte a todos los demás. La arquitecta Daniela Arias Laurino es doctora en Historia y Teoría de la Arquitectura, por la ETSAB, la Universidad Politécnica de Cataluña, y máster en Laboratorio de la Vivienda Colectiva Sostenible del Siglo XXI. Arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República de Uruguay. Investigadora, asesora y profesora independiente en temas de feminismo y género vinculados a la ciudad y a la arquitectura. Fundadora, editora y redactora del blog Un Día a un Arquitecta. Ha escrito numerosos artículos sobre las distintas formas de discriminación de las mujeres arquitectas en la historia de la arquitectura. Ha formado parte del Comité Científicos y ha sido evaluadora y coordinadora de revistas, publicaciones y eventos, siendo coordinadora de los Congresos Internacionales de Vivienda Colectiva Sostenible de Barcelona, Sao Paulo y Guadalajara. Fue profesora de proyectos de la FADU en Uruguay y profesora del Máster de Vivienda de Barcelona e investigadora en la Unidad Permanente de Vivienda. Por lo tanto, Daniela, ya nos hemos alargado mucho con todos los problemas técnicos que tuvimos. Muchas gracias por la presencia. Ahora te dejo la palabra y aquí voy apuntando para aprender. Bueno, muchísimas gracias. Ahora viene otro tema que es que voy a compartir la presentación en la pantalla. Estarán todos cansados, estuvieron de entrega, me han dicho. Así que, nada, relajarse y tomar nota. Muchas gracias, bueno, muchas gracias por la invitación al laboratorio a Graciano Braupani y Álvaro Beruven. Y voy directo al grano, así que voy a compartir la pantalla, ¿vale? ¿Se ve? Hola, ¿está sin micrófono? Sí, sí se ve. Solo habría que ponerlo a pantalla completa, pero se ve. Sí, vale. No. Perdón. Este. Bueno, ahí vamos. No los veo a todos, pero... Perdona, Daniela, yo creo que se ve la misma pantalla de antes, ¿eh? Nosotros vemos la misma pantalla de antes. No sé cómo, si cambiaste pantalla, no sé, no se ve el cambio. Ah, sí. A ver. A ver. A ver. ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Gracias. Vale. Bueno, no voy a hablar de mujeres arquitectas específicamente, ni de sus aportes concretos, que sabemos que las hay, y que queda mucho por hacer y por investigar sobre lo que han aportado a la historia de la arquitectura, sino que voy a hablar sobre historia y sobre historiografía, y cómo, sí, las mujeres arquitectas hemos sido borradas, en algunos casos, o nunca incluidas en esta historia. Entonces, comencemos hablando un poco de violencia, porque la desaparición simbólica es una forma de violencia también. que es una forma de violencia, que es una forma de violencia, que es una forma de violencia, no tenemos que irnos al siglo pasado, esto es, seguramente conocen esta foto, a mí me sigue pareciendo una barbaridad, y por eso la sigo mostrando. La BBC de Londres, a partir de una serie que va, en 2014, que va a ser sobre los arquitectos británicos, y que particularmente se llamaba los británicos que construyeron el mundo moderno, toman esta foto, donde, bueno, está Foster, Grimshaw, Rogers, Farrell y Michael Hopkins, y es, hacen, toman una foto, que es de una exposición, donde hacen un Photoshop, directamente, y la eliminan, ¿no?, a Pati Hopkins. Eso, decía 2014. ¿Pasa? 2015, en Barcelona, una exposición en la Fundación La Caixa, sobre Álvaro Alto, y arquitectura orgánica, arte y diseño, en este artículo de prensa, no aparece ni la figura de Aino Marcio, ni la figura de Elisa Alto. Y dentro de la exposición, son muy contadas las veces que aparecen como colaboradoras. De hecho, esta parte de abajo, es la página de Artec, donde definen, la primer persona, claro, que aparece, es Álvaro Alto como diseñador, y como sabemos, Aino Marcio fue la cabeza de Artec, y que no lo dicen directamente en su página, pero hay sobradas muestras de esto, en investigaciones posteriores, e incluso, en todas sus obras, son sus hijos, su hija principalmente, la que está haciendo una recopilación, digamos, y una defensa de los aportes que hizo su madre a la arquitectura del estudio alto. 2016, y la Bienal de Venecia, esta fue la quinta, se llamaba Reportando desde el Frente, con su director Alejandro Aravena, y estaría bien preguntarse quién reporta, quién juzga, quién transmite, quiénes están en ese frente, y cómo son de avalados por una institución, como la Bienal, para hablar de arquitectura contemporánea. Aquí entramos en un tema que tiene que ver con el All Male Panel, o el Mansplaining, o el Manspreading, que apuntan a nombrar todos los fenómenos sociales, que representan estas formas en que los conceptos tradicionales todavía están desarrollados, generalmente, sin que los varones se involucren, o sin siquiera darse cuenta. En el blog de un día de una arquitecta, hay una sección que tenemos, que se llama All Male Panel. Como saben, el blog lo iniciamos en 2015. Aquí se pueden encontrar cientos de seminarios, coloquios, conferencias, etc., ¿no? Y también está lleno de amigos nuestros, y amigos queridos, pero también es nuestro trabajo, bueno, de activistas y de activismo, exponerlo. Si entran, verán, bueno, la cantidad de, que aún hoy, reuniones para hablar de temas actuales y contemporáneos, que incluyen una única mirada, ¿no? que obvian, de alguna manera, la presencia y otros saberes y otras experiencias. Esto fue la semana pasada, en el COAG, del Colegio de Arquitectos de Cataluña, aquí en Barcelona, que hablaba sobre la movilidad alternativa, era la primera sesión de un ciclo, de un ciclo que iba desde las supermanzanas a, bueno, nuevos conceptos de ciudad, ¿no? Más, desaparecer simbólicamente a las mujeres es discriminatorio, como decía, ¿no? Y por tanto es violento, ¿no? Y se da tanto en, como veíamos en las exposiciones, en las conferencias, etc., aún hoy, y en este caso en los relatos, los relatos arquitectónicos que de alguna manera fueron referentes en el siglo XX, y que fueron aquellos relatos que dieron base, que sedimentaron de alguna manera las narrativas de la arquitectura moderna, ¿no? Y del movimiento moderno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estos relatos lo que hacen es que no permiten construir la realidad, ¿no? Un relato que sea veraz de lo vivido, de lo real, ¿no? Entonces, lo real es que no existe un mundo sin mujeres, porque no existe una humanidad sin mujeres, porque no hay una cultura sin mujeres, porque no hay una sociedad sin mujeres. Y por lo tanto, tampoco existe una historia sin mujeres hablando de historia arquitectónica, y hablando de la historia de la humanidad, ¿no? Independientemente de que la historiografía no nos haya contemplado en ella, aquí nuevos estudios, nuevos estudios que hablando de ahora, donde, bueno, se empieza a utilizar la categoría de género para hacer estudios a nivel de hallazgos de la prehistoria, y para volver a reinterpretar ese pasado. Lo mismo pasa con el tema de la filosofía. En realidad pasa en todas las disciplinas. Las artes, lo mismo, las artes quizá vienen trabajando desde bastante antes, que ya desde los 70 hacen reivindicaciones de tipo, ¿dónde están las mujeres artistas? En los museos, no sé si conocen, por el caso de las Guerrilla Girls, que son unas activistas que denuncian la falta de mujeres en los museos. Y empiezan a aparecer nuevos discursos basados en nuevas investigaciones en todas las disciplinas. Estos otros ejemplos tienen que ver con la filosofía y con cómo empiezan a aparecer las mujeres filósofas que hasta ahora en la genealogía esta histórica única y universal no las contemplaban. Y en la historiografía de la arquitectura y de la arquitectura moderna es igual. No es distinto. Esto es una parte de, como una hoja de ruta de mi tesis doctoral, donde la premisa es, en la historiografía de la arquitectura moderna y revisiones no se reflejan las mujeres. Entonces, la primera pregunta es, ¿no hubo mujeres arquitectas? Sí que las hubo. Hubo mujeres arquitectas, pero no se ven. ¿Por qué no se ven? Porque este relato, este relato arquitectónico, las ha excluido por distintas razones, pero las ha excluido. La premisa, o sea, lo que salta a la vista es que no tenemos referentes de mujeres arquitectas. O por lo menos, no tenemos los referentes en la misma medida que existen los varones arquitectos. Bueno, en el porqué el relato arquitectónico las ha discriminado, son varios los factores. Hay asignaciones de roles, de género, asociados a los espacios y a las tareas. Hay la subalternidad de las mujeres, ¿no? La visión de la mujer como la otra, en contraposición al hombre como dominante, digamos. Hay misoginia, hay un conocimiento que adhiere a esto, que tiene que ver con el conocimiento erigido como objetivo, como neutral, como universal. Hay sistemas dominantes de tipo económico, sociales, como el capitalismo, el eurocentrismo, incluso la clase y la raza, que acompañan. Hay toda una mitología que tiene que ver con la primera historia, que también apoya esta discriminación y entiende a la mujer como genérica, como un etéreo, como el sexo débil, etc. Y aunque acabo de nombrar, porque para mí son muchos factores los que determinan y construyen esta violencia simbólica, hay un tema central que tiene que ver con el androcentrismo. Lo leo, por si acaso, pero el androcentrismo es la visión del mundo y de las cosas, desde el punto de vista teórico y del conocimiento en el que los hombres, o los varones, son el centro y la medida de todas ellas, ocultando y haciendo invisible todo lo demás. Entre ellas, las aportaciones y contribuciones de las mujeres a la sociedad. Una visión androcéntrica presupone que la existencia masculina sería esta que decía la universal, la principal, la referencia o representación de la humanidad, obviando la experiencia feminina. Si Vitruvio y Leonardo hablaban de proporciones, Le Corbusier también hablaba de medidas, de proporciones, de medidas, con su modulor. Pero lo cierto es que esto lo que representa es esto, un ser humano que tiene como una definición universal, y así como sirve para generar las proporciones, sirve para la medida, digamos, de todas las cosas. Y el ombligo de ese hombre, que es el punto central, porque ya lo decía, como el punto natural del cuerpo humano, y como las proporciones a partir de estas medidas. Pero ¿quién es así? O sea, si nos preguntamos, ¿quién es así? Una minoría tienen estas medidas y estas proporciones. Esta es una cita de Diana Agres, que dice que el cuerpo masculino es proyectado, representado e inscrito en los diseños de edificios y ciudades, y a través de los textos se establece esa ideología. Y la mujer, el cuerpo femenino, es suprimida y excluida. El arquitecto es representado como mujer, dice ella, en relación a la función reproductiva y creativa, operando como una sustitución sexual. Y el cuerpo masculino se transforma en femenino en sus funciones de dar sustento, o sea, vida, en este caso la ciudad. Y el útero de la mujer, dice, es sustituido por el ombligo del hombre. Y aquí también entra otro factor que tiene que ver con la concepción del arquitecto creador, el arquitecto que da vida, el arquitecto que solo, además, casi como un héroe, viene a dar este sustento del que ella va. Cuando hablamos de esta universalidad, claro, nos estamos dejando fuera lo que tiene que ver con lo interseccional. Con lo diverso. Con la mayoría de este mundo, que en realidad tiene que ver con que tenemos diversidad funcional, sexual, religiosa, y de discapacidades, de clase, de género, de etnia, etc. La interseccionalidad es el estudio de estas identidades sociales, que son apadas, intersectadas, y estos respectivos sistemas de opresión, dominación o discriminación. La teoría de la interseccionalidad lo que hace es sugerir y examinar cómo estas distintas categorías que nombraba, biológicas, sociales, culturales, como el género, la etnia, la raza, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la casta, la edad, la nacionalidad, y también otros ejes de identidad, se entrecruzan, no interseccionan en múltiples y a menudo simultáneos niveles. La teoría de la interseccionalidad lo que propone es que debemos pensar en cada elemento o rasgo de una persona como unido de manera inexplicable con todos los demás elementos, para poder comprender de forma completa la propia identidad. Lo que quiere decir esto es que la realidad es compleja, las personas somos complejas, y cómo entra aquí el tema de la historia y de la historiografía. A ver, la historiografía entendida, digamos, como se define, digamos, que es el estudio de la historia, y por otro lado es cómo está escrita esa historia, ¿no? Entonces, tiende a la simplicidad, a la no diversidad, a la no complejidad, etc. Pongámosle, por ejemplo, un conjunto de hechos históricos, ¿no? La historia del movimiento moderno, por ejemplo. Dentro de ese corpus general, dentro de esa historia genérica, se corre el riesgo de generar discursos de tipo simplificadores, ¿no? O incluso homogéneos. Y en el segundo caso, cuando hablamos de la historiografía, involucrando a quien escribe, se corre el riesgo de que esa experiencia claramente es juzgada. En cualquiera de los dos casos, la inclusión de las mujeres o de otros temas que han sido alternativos o que han sido periféricos al corpus general, digamos, en cualquiera de los dos casos, ya sea esta historiografía por cómo está escrita o la historia vista desde, ¿no? Como desde la historia, la prehistoria, ¿no? La historia del siglo XIX tiende a dejar fuera una parte muy importante de la realidad, ¿no? O de lo que fue la realidad. Esta cita de Bonnie Anderson y de Judith Sincer dice que las mujeres han dejado mucho menos huellas que los hombres en la documentación histórica y esta es una de las consecuencias más importantes de las actitudes culturales negativas hacia las mujeres. Si su historia se define como los hechos de los hombres, se menosprecian sus acciones. La vida de las mujeres se hace ahistórica, porque empieza al vivir fuera del mundo de las empresas masculinas. Se hace ahistórica y esto hace que no existan, o que exista la falta de referentes femeninos en todas las disciplinas. He teorizado bastante sobre el tema del olvido y sobre el tema de la memoria, partiendo de la base de que cuando olvidamos es porque de alguna manera... Si olvidamos es porque lo conocemos, conocemos lo anterior. Y digo que el olvido de las mujeres en la historia no puede desligarse de las manipulaciones y dominaciones a las que la memoria se ve sometida por razón de las distintas formas de representación del pasado. Una de estas formas de representación es la narración histórica. Hay otras, claramente, gráficas, pictóricas, orales, culturales, etc. Y no ser reconocidas por esta historia única, esta historia única que parece no dejar absolutamente nada fuera, nos condena a no existir, o a no pertenecer de alguna manera. Entonces, todas las exclusiones, las opresiones, los desprecios y los expolios se derivan de esta expulsión que se hace de las mujeres de la historia única. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que interpelar esta historia, esta historia que nos cuenta un único pensamiento universal, digamos, y que en este caso hablamos de arquitectura, pero lo dicho es la historia de la humanidad, implica interpelarla, implica interrogarla, implica mirarla de nuevo, implica preguntarla, cuestionarla, tener una actitud crítica y hasta desconfiada, digamos, de esta historia. A mí la foto de la libertad guiando al pueblo, de la Croix, siempre me ha parecido como muy representativa, donde hay una mujer, esta pintura es de 1830, y en realidad se la asocia a la Revolución en 1789, con su fundamento también, porque si volvemos un poco a la historia, las mujeres siempre han estado presentes y en la Revolución Francesa han sido pilares en llevar adelante esta Revolución. Más allá de que después, en los derechos universales del hombre no aparezcan, y acto seguido, como recordarán, en 1789, en el 91, Olimpia de Gómez hace los derechos de las mujeres, y bueno, con el resultado de que fue un guillotinada un año después. Hablando de los objetivos, o sea, ¿cuáles son los objetivos para una revisión histórica? Planteo, cuestionar, feminizar, construir y renovar. Cuestionar es poner en cuestión las formas tradicionales de escribir la historia, desvelar los mecanismos que han sido utilizados por la historiografía. Hay un tema que es importante, que a mí, fue un poco un motor para mí, de mi tesis, que tiene que ver con, no me vale, no me es suficiente con incorporar información, sino, porque ya hemos incorporado información, porque hace 40 años que venimos incorporando información. Si no entendemos cuáles son estos mecanismos que utiliza la historiografía para construir los relatos y poder cambiarlos. Mi trabajo particular va sobre las mujeres del movimiento moderno y todas las aportaciones que hicieron durante los dos periodos, el primero y el segundo después de la segunda guerra mundial, casi antes de llegar a las revisiones históricas. Y entonces, desvelar estos mecanismos tiene que ver con cómo lo hago, ¿no? Es estudiando estas narrativas y tratando de interpretar ya sean estas narrativas por discriminatorias o por heteropatriarcales, etcétera, ¿por qué han dado lugar a esta falta de referentes en la arquitectura o en la historiografía y, por tanto, en la actualidad de las mujeres arquitectas? cuando hablo de feminizar es como mediante la consideración de la diferencia sexual en la reflexión histórica se desvela y se refuerza el papel de las mujeres arquitectas, ¿no? Es como hacer una nueva lectura de esta historia. Esto es añadir, digamos, y cuestionar esta mitad que está faltando, ¿no? Al final, en cualquier ámbito del conocimiento, ningún desarrollo histórico va a poder ser justo, digamos, o íntegro o incluso fiable, ¿no? O épico si la información está recortada, si la información está sesgada. Cuando hablo de construir, hablo de construir y aplicar nuevas estrategias para esta revisión histórica. ¿Esto qué quiere decir? Que si usamos los mismos mecanismos o los mismos métodos, vamos a llegar al mismo sitio. Y cuando hablo de renovar, hablo de alejarnos de de esta manera que tenemos de entender las disciplinas como aisladas y usar la transversalidad. Incidir en formular nuevos discursos tiene que ver con nutrirse o con ayornarse de otros pensamientos. Hay una frase, bueno, sí, que lo señaló Susana Torres en su momento, que bueno, yo no la tengo aquí, pero básicamente lo que dice es que si queremos nuevos discursos, queremos nuevas narrativas, si queremos cambiar y transformar la disciplina, es necesaria esta reformulación, ¿no? Una revisión historiográfica, digamos, primero revisar para después reconstruir. Una deconstrucción, por decirlo así, una revisión de los relatos dominantes para reconstruir y reformular y para de nuevo poder escribir desde otros sitios otras nuevas historias, que no quiere decir que se desechen las historias anteriores o los relatos anteriores, sino es hacerlo más amplio y más justo y más inclusivo, ¿no? Entonces, esta es mi tesis doctoral que se llamó La construcción de relato arquitectónico y las arquitectas de la modernidad a un análisis feminista de la historiografía. Zaira Mouchi fue mi directora de la realización del programa de doctorado de teoría y historia de la arquitectura del departamento de teoría y historia de la Escuela de Artitectura de Barcelona, de la Escuela Técnica Superior de Artitectura de Barcelona y me propongo una investigación feminista, ¿no? Y entonces, porque me interesaba mirar distinto y mirar más. como decía, el eje de esta investigación fue, y sigue siéndolo porque sigo investigando sobre el tema de cómo encontrar los orígenes de estas formas de discriminación, porque la exclusión o la omisión o la invisibilización son formas discriminatorias, pero me interesaba mucho el tema del movimiento moderno porque fue un momento un hito histórico altamente distendido tanto cuando nació como en su desarrollo, ¿no? Y entonces, ¿por qué me planteo en un momento hacer una investigación feminista? Bueno, tenía que partir primero de mi experiencia, ¿no? Y quería mirar de otra manera y quería tener otra perspectiva, ¿no? Entonces, entendía que no podía hacer una investigación de tipo indagatoria sobre la falta de mujeres si yo replicaba un modelo de investigación tradicional, ¿no? Entonces, al menos, ¿por qué no? Porque, claro, porque estamos a la orden de todas las contradicciones, eso está claro, en la academia y en lo personal, ¿no? pero me interesaba al menos cuestionarlo al modelo. Y para eso necesitaba otras metodologías, otras formas de afrontarlo, ¿no? porque al final si quería hallar respuestas distintas tenía que hacer preguntas distintas. Esto no me nace a mí ni a la contemporánea. el movimiento feminista en su tercera ola en los años 70 es gran hacedor de teoría y de práctica, usando la interdisciplina también, aparecen los estudios de las mujeres y por tanto los feminismos incorporan la perspectiva de género como una categoría de análisis que principalmente la usan las ciencias sociales en su momento y que claro, están muy verdes en el tema de la arquitectura pero es una categoría como cualquier otra categoría para analizar una realidad y a lo que voy es que ya se bueno, 50 años estas mujeres todo el movimiento digamos en lo académico lo que hace es primero una lucha intensísima porque no era avalada o sea porque la academia no avalaba los estudios de género ni los estudios de las mujeres concretamente y a partir de ahí hay una explosión digamos en los años 70 y principios de los 80 sobre estudios de género y estudios de las mujeres principalmente en Estados Unidos pero bueno también en Europa en algunos sitios en Inglaterra y ya entrado en los 80 y los 90 Latinoamérica empieza con mucha producción y bueno y a lo que voy un poco es esto que que no o sea que no es inventar nada sino que está todo o sea todo hay una preexistencia de este movimiento y de estas formas de entender la investigación la sistemología feminista y las formas de acercarse a las distintas denominadas sobre la investigación bueno cuando yo hablo de las historiografías y de cuáles son los orígenes de la discriminación y las formas narrativas la crítica y la aceptación sin crítica esto lo dice Linda Nocni hace unos años una investigadora del arte ella dice que la aceptación sin crítica de lo que es como algo que es natural o que simplemente siempre ha sido así puede resultar intelectualmente factual y esto tiene que ver con lo que decía antes de de cuestionar lo que nos viene dado y estas sobre todo en la historia de la arquitectura lo que lo que ha sido referente y se ha de alguna manera perpetuado a lo largo de los años y que las críticas no han sido capaces de alguna manera de reformular esos discursos y de hacer nuevos discursos tan potentes como han sido estos estos referentes hegemónicos del siglo XX y basta con entrar a cualquier facultad o a cualquier escuela de arquitectura y pedir que un estudiante nos nombre 10 arquitectos en la historia por eso a ver yo creo que tiene que ver también con aceptar que hay distorsiones en la en la subjetividad y eso también tiene que ver en la subjetividad con la que se ha escrito la historia la historia de la arquitectura bueno de esta forma lo que hago es indagar en estos orígenes de la exclusión y de la invisibilidad de las mujeres arquitectas en esta historiografía y considero tres conceptos elementos que pueden ser otros pero yo llego a esta conclusión de que son el lenguaje el poder y los espacios secundarios que han sido ocupados por las mujeres a los que también llamo en la tesis territorio perispérico y una aproximación bueno la filosofía la aproximación a la filosofía del lenguaje y cómo han influido las relaciones digamos de las mujeres con el poder y a su vez con los espacios secundarios creo que estos tres aspectos no son excluyentes pero pero bueno y habrá otros pero se van como solapando unos van determinando a otros por ejemplo el lenguaje está determinado de alguna manera por las relaciones de poder y a su vez las relaciones de poder lo que hacen es asignar espacios lugares de actuación de estar o al revés por ejemplo el dominio de un sexo sobre otro va a condicionar al lenguaje y el lenguaje puede establecer o no distintos espacios de privilegio o espacios periféricos y si hablamos del lenguaje los aspectos históricos culturales o identitarios juegan como un papel fundamental en estas formas narrativas que yo le llamo que favorecen a la discriminación entonces bueno desarrollo lo que son lo que para mí son las narrativas de exaltación y lo que son las bellas narrativas excluyentes y que muchas veces están determinadas por las anteriores ¿no? por la exaltación claro las narrativas de exaltación lo que tienen es que bueno se traducen en modelos discursivos de alguna manera y abuso de poder y esto tiene mucho que ver con la antigüedad como se ocultan bajo la religión bajo la mitología etcétera bueno desarrollo lo que considero son los valores dominantes esto es lo normativo los relatos heroicos en torno al mito y a la proeza al héroe la individualidad en torno al genio al maestro al dios ¿no? y la perpetuación de esos discursos también son de exaltación así como la simplificación de contenidos que era lo que hablábamos anteriormente entonces de alguna manera cada una de estas formas narrativas ¿no? tienen su consecuencia en estas narrativas excluyentes ¿ok? estas narrativas son también de censura de alguna manera ¿no? porque porque niegan capacidades porque restan valor porque atentan contra un reconocimiento ¿no? en este caso de las mujeres para poder participar en igualdad de condiciones en una vida laboral social y política ¿no? estos valores dominantes lo que hacen es como lo que decíamos ¿no? configuran lo normativo y entonces todo lo que queda alrededor es lo otro ¿no? es la alteridad esto se ve en los discursos en los en las en los discursos arquitectónicos se ve claramente cuando las mujeres cuando aparecen aparecen de manera primero intermitente y segundo de maneras muy secundarias tanto en el texto como en la forma por ejemplo a veces no aparecen en el discurso pero si aparece en una patria o aparece en un plano pero no aparece en el en el relato digamos en el en el discurso que hay en ese libro cuando hablamos de los relatos heroicos en torno al mito y a la proeza claramente estamos hablando de que hay automáticamente se produce un espacio también de alteridad pero que tiene que ver con esto que es ¿no? como verán ninguna de estas de estas clasificaciones que yo hago son aisladas ¿no? unas se solapan unas a las otras se complementan y es como dinámico y cuando hablamos de la individualidad en torno al maestro arquitecto en su opuesto digamos está lo genérico ¿no? es la musa por ejemplo la 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 esencialidad de las mujeres que viene del sexo débil desde la categoría del sexo débil ¿no? de la cohesión de la bondad de esto tiene mucho que ver con lo mitológico cuando hablamos de perpetuación de los discursos es que en cada edición de los libros de arquitectura de la historia del movimiento moderno por ejemplo por poner un ejemplo el libro de el libro de el libro no sé cuántas ediciones pero se publicó desde 41 hasta ahora y entonces no cambian no hay transformación incluso cuando él estaba vivo ¿qué pasa? los discursos se hacen más denso los discursos se hacen se perpetúan se repiten y entonces aquellos aquellas apariciones que hacían las mujeres en estos discursos de manera muy puntual o casi digamos constelar digamos así muy puntuales se volatilizan entonces hay mujeres que aparecen en una edición y en la octava no aparecen cuando se simplifican los contenidos lo que procede en lo que llamo narrativas excluyentes es esto que a veces se resume y en el resumen hay cosas que empiezan a desaparecer datos que empiezan a desaparecer y la representación de las mujeres claramente son de estas que que no que no se perpetúan ¿no? que son volátiles que se borran hablábamos del lenguaje a mí me encanta yo cuando hablo del poder el poder tiene muchas manifestaciones y tampoco el poder es malo en sí mismo sino en las personas y en la forma en que se ejerce a mí me encanta mostrar estas fotos porque bueno es el caso de la casa de Eileen Gray en Cap Martin la E1027 y la apropiación indebida y abusiva por parte de Corbusier me parece una de las formas más claras de de hacer uso del poder y más territorializando de alguna manera ¿no? no sé si saben pero que Corbusier en sus obras se negaba creo que en el Banco de Suiza incluso hasta se negó a pintar murales porque claro consideraba que la pureza de estos herramientas debería de ser conservar esta limpieza es muy grande la longitud yo aquí vuelvo a repetir lo que repetían que es la cita de Linda Nocklin que es la aceptación sin crítica de lo que es como algo natural o que siempre ha sido así puede resultar intelectualmente fatal ¿y por qué digo esto? porque a través de la omisión incluso la fundación de de Corbusier a través de la omisión se creyó de que la casa era de él hasta entrado entrado el estilo 21 y me gusta mucho esta frase de la geógrafa Linda McDowell porque dice que los espacios surgen de las relaciones de poder y son las relaciones de poder las que establecen las normas y las normas son las que definen los límites tanto sociales como espaciales y yo agrego lingüísticos y estos límites determinan quién pertenece a un lugar y quién queda excluido y así como dónde se localiza una determinada experiencia cuando hablamos de espacios secundarios bueno a ver podemos sintetizar que desde los inicios la disciplina la arquitectura como disciplina ha estado vinculada al poder al económico al social al religioso bueno si se pueden separar en algún caso que han sido propios de cada de cada sistema de cada cultura y han estado avalados y han sido aceptados como lo debido por un sector poderoso pero no mayoritario qué pasa históricamente este ejercicio del poder de una clase dominante digamos estuvo apoyado y retroalimentado por las publicaciones y la propaganda lo que hace esto es que deriva en un lenguaje en el uso del lenguaje y en formas narrativas que lo que hacen es como decía consolidar ese confinamiento de las mujeres en sus espacios turistélicos de esta forma las mujeres en esta condición de alternas han ocupado bueno las márgenes de la profesión pero no porque no hayan estado a la altura digamos o no hayan incidido en el centro en el centro de decisiones o de proyectos de gran calidad ¿no? o de sino porque este sistema anterior que decía poder publicación lo que ha hecho es que les ha negado autoridad entonces han estado no han sido visibles y por tanto hay un tema casi de la estructura del pensamiento que no se son consideradas o si son consideradas ya veremos de qué manera son consideradas bueno aquí hay algunas fotos de de Elena que como saben fue presidenta de los CIAM todas las mujeres de los CIAM no solo que iban a los congresos a presentar sino que trabajaban en cada en sus respectivos países estas de alguna manera son la cara visible pero mujeres que formaban parte de grupos de investigación que daban sustento y generaban conocimiento en ese periodo tan trascendental de cambios de investigaciones y de propuestas ¿no? se fue el movimiento moderno bueno Mineta Silva Margari Jelioski Charlo Carrián bueno más en el pasado siglo el pasado la segunda mitad del siglo que hay un tema que tiene que ver con mi investigación que de alguna manera yo soy muy consciente de que cuando hago esta investigación tengo que recurrir a los relatos existentes y entonces de alguna manera también soy muy consciente de que me dejo fuera muchísimas mujeres y me dejo fuera mucha interseccionalidad por decirlo de alguna manera porque claro al final la información es la que es es la que está y es muy difícil y es muy engorroso es maravillosa la investigación pero es muy engorrosa porque hay que ir a fuentes originales a archivos archivos familiares archivos concretos para empezar a reconstruir la historia de todas esas historias entonces claro la información que existe las publicaciones que existen sobre el movimiento goberno son como las fuentes de primera mano y que igualmente no están todas reflejadas ni todas representadas allí entonces hay que tirar del hilo en la investigación justamente o de obras relevantes o de socios o de plataformas como han sido de enseñanza como han sido las escuelas o como han sido los congresos internacionales en la zona urbanistas Jacoba Mulder Lina Gobardi Irmila Abril Chundri y Antin estas son algunas de las mujeres a las que hago referencia en la tesis no se profundiza en su obra pero sí he tenido que tener información extra independiente de archivos de biografías para poder justificar por qué no están en los relatos de la mujer para hacer la revisión historiográfica como les comentaba necesito de arma de instrumento para poder hacer ese análisis bueno como tres autoras de otros campos de otras disciplinas que tienen que ver con la sociología con la literatura y con la comunicación son tres autoras que Johanna Ruz Victoria Saur y Artemis Marcos las tres en sus distintos campos de 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 actividad hacen un reconocimiento de formas discriminatorias que hay en cada una de estos estas disciplinas yo las recojo y me confecciono mi propia herramienta ¿para qué? para poder revisar la historia de la arquitectura y lo que hago es a raíz de lo que ellas expresan me armo tres categorías que son la exclusión la pseudoinclusión y la invisibilización estas tres categorías bueno son las formas de discriminación que son la exclusión del relato la invisibilización en la pseudoinclusión porque empezaban porque empezaba a darme cuenta que había distintas formas de nombrar las estaban incluidas de diferentes maneras y una era minimizando otra era desvalorizando y otra era subordinando a la figura masculina bueno y también hay en algunos casos un tratamiento igualitario tanto como sujeto como objeto entonces la exclusión como se expone en el relato cuando están excluidas no constan directamente puede ser de manera deliberada o puede ser de manera involuntaria puede ser de manera involuntaria por un olvido o ignorancia o puede ser deliberada los efectos que esto tiene son borradas o son ignoradas sobre los aportes y sobre el arquitecto que desaparecen de este corpus histórico que ha determinado y que ha sido tan relevante y que ha quedado tan en la cabeza cuando hay segunda inclusión como decía Costa se infravalora o se denigra los aportes que son como cosas menores esto se ve mucho por ejemplo con el diseño de los muebles dependiendo si el diseño de los muebles es de Timmy Van der Rohe por poner un ejemplo es un diseño de un mobiliario y si no esta visión de la decoración de interiores en un arte menor está también muy presente entonces hay como una distinta distinta vara para medir esta desvalorización o minimización a veces es sobre los aportes y a veces es sobre las personas muchas veces creo que la mayoría de las veces es la condescendencia que utilizas cuando hablamos cuando se se produce sobre la arquitectura en algún caso hay desprecio que se hace referencia al aspecto físico cuando nadie habla del aspecto físico de los arquitectos y muchas veces bueno esta condescendencia pendiente a a ponerla en segundo plano ¿no? a ponerla en segundo plano y cuando se habla cuando constan pero constan de manera subordinada claro como hay una jerarquía digamos con la obra y con el individuo ¿no? por ejemplo hablemos de Álvaro Alta claro si aparece la arquitecta aparece como una colaboradora o como sujeto pasivo subordinada a la figura en el relato a la figura del arquitecto digamos centro del individuo y yo denomino indisibilización cuando en realidad o no constan pero pero desaparece en un genérico ¿no? esto se ve mucho bueno esto que decía que aparece y desaparece pero también en los nombres de los grupos ¿no? puede aparecer una vez ¿no? por ejemplo los nombres de todos los componentes de un grupo de un estudio y ya la próxima aparece solo la figura de la principal en general en el mundo entonces lo que decía ¿no? define exclusión como un mecanismo mediante el cual las mujeres no aparecen en el relato de manera alguna y en este caso bueno este es un 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 franco que bueno cuando se habla de la unidad de la habitación en ningún caso se nombra se incluye a Chargo Perrián con todo el diseño de las cocinas anteriores y a Blanche Lemko con el diseño de las guarderías y de las casas no aparece hablamos de invisibilización cuando no constan que era lo que decía concretamente en la narración pero pero ocultan atrás nombres genéricos o de grupos o de equipos de trabajo y entonces esto esto en el este espacio generalizador gramatical que es el equipo de culanismo otra forma de invisibilizar también es la ausencia de los nombres completos y el uso de las iniciales que no siempre se utiliza con rigor digamos por parte de las distintas ediciones no yo no digo que sea una voluntad explícita de editorial para desacreditar pero claramente por ejemplo en este caso no hay un criterio hay algunas personas que aparecen con el nombre completo y hay algunas personas que no curiosamente las mujeres la mayoría no aparecen con el nombre completo entonces esta desacreditación que puede no ser voluntaria lo que hace es perjudicar más a las mujeres porque claro siempre va hay predominio de figura masculina y y esta falta de información previa no sobre las contribuciones que han hecho las arquitectas claro se tiende a suponer que la mención es sobre un arquitecto varón claro si yo a la fe la investigación no conozco a Billy Wright no conozco a Tattling Bower de entrada lo puedo pasar por ahí entonces no al registro no me genera referentes me voy a buscar más información la pseudo inclusión que era lo que decía se da en todos los casos en que las mujeres arquitectas y sus contribuciones figuran o constan en la narrativa pero de manera secundaria aparente etcétera las tres categorizaciones que hacía era la minimización desvalorización o coordinación minimizaciones cuando las arquitectas con sus aportaciones constan pero con un marcado carácter secundario o circunstancial que aparece en una edición en otra no aparece aparece citada una vez con su inicial que no hay como un criterio la desvalorización ya sea de una obra que sea un trabajo escrito o material consta en el relato pero lo que hace es que se lo instravalora y bueno era lo que decía cuando se produce esta desvalorización a la persona las mamás actuales la condescenden y la subordinación son las arquitectas cuando aparecen mencionadas en posición de sujeto vacío junto a su esposa junto a su socia aparece una vez no aparece en cuatro hojas etc. la subordinación lo que hace es poner a la mujer en situación clara de dependencia en relación la pone en relación a a la figura central entonces claro lo que ha dejado sobre todo la subordinación es esta creencia que tenemos de que las mujeres arquitectas siempre han sido ayudantes colaboradoras morales emocionales bueno en este ejemplo que pongo lo que decía no hay no alto aparece en los dibujos claro los planos aparecen en ambos pero en los discursos centrales no aparecen o en esta en este resumen que hace Vivian en espacio-tiempo de arquitectura sobre los Siam que habla de los directivos y habla de los vicepresidentes en la primera parte y nombra a todo y a y a Elena Circu la pone bueno como como asistente o integrante de grupo ¿no? en este caso de Colonia me gustaría terminar con algunas reflexiones ¿no? de crano de cara a una transformación real sobre lo que decía sobre la la deconstrucción la revisión histórica para poder construir nuevas otras otras maneras de de contar de incluir pero además de poder generar una genealogía que no sea propia que no sea propia porque lo que existe ahora es disperso hay mucha investigación sobre y es fundamental mucha investigación sobre aportes concretos sobre vidas e historias de mujeres que tienen aspectos concretos falta mucho todavía pero poder unir y poder tener una historia nuestra una historia propia y no esto de manera aislada subordinada a otras historias creo que es parte fundamental ¿no? sobre todo para lo que decía anteriormente poder generar una historia más completa más amplia integradora entonces bueno yo hablo de del posicionamiento de las cosas que a mí me parecen como fundamentales para poder transformar ¿no? transformar y transformar la nuestra forma de ver y de entender y de preguntarnos ¿no? y que por cierto debería de ser lo lo deseable de que nos estemos preguntando todo el tiempo ¿y dónde están? ¿dónde están las mujeres? ¿cuáles son las experiencias de las mujeres? ¿esto vale para las mujeres y vale para otros temas que han sido por el técnico en la arquitectura? tiene que ver con no solo las mujeres sino intersección ¿no? ¿dónde están los artículos de arquitectura de la 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 arquitectura ¿dónde están todos los aportes al reconocimiento en términos medioambientales? ¿dónde están los artículos claramente porque hay un tema que me interesa porque me interesa el tema de las mujeres en la arquitectura pero revisar y hacer crítica deberíamos salir de las universidades con esta espina clavada de preguntarnos por el tiempo por otras maneras y por otras formas de entender la historia de la arquitectura y la arquitectura en la arquitectura entonces el posicionamiento y la conciencia política como investigadoras y investigadores esto tiene que ver con la ideología el interés por la historia no puede estar nunca desligado de una postura política lo firmaba Gerda Lerner que ella decía que será mediante la postura política como acto de conciencia que el compromiso en este caso el feminismo producirá cambios radicales en el modo en que el saber se construye se legitima además y se transmite y Griselda Polo también decía que no es la historia sino la ideología la que es responsable de las ausencias de las mujeres dentro de la mitología que nombramos historia y existen y han existido esto que decía reductos alternativos de resistencia de reivindicación que de alguna manera siempre se han opuesto a este estudio oficial y siempre han buscado una historia más inclusiva esto tiene que ver con lo de la contramemoria cuando yo hablo de la contramemoria como camino para construir el nuevo discurso tiene que ver ya han existido antecedentes y hay una memoria colectiva que además está en diante que está viva que es imprescindible además para para dar batalla y esto pasa en temas políticos en términos políticos no hay memoria un tipo avanzar y también solo traigo el tema de la historiografía económica para la construcción de renovados y nuevos discursos historiográficos es necesaria la búsqueda de otros indicios problematizar reinterpretar y una mirada muy pero muy consciente de lo que es nuestro propio presente de nuestro propio clínico y entonces cuando hablo de contramemoria lo que hablo es de cambiar de dirección revisar revisar lo que nos ha venido dado y profundizar en todos los antecedentes que antes han generado un cambio un profundo cambio por ejemplo toda la producción teórica y extensa concierto de la década de los 70 sobre todo bueno el feminismo como productor también de acción y de acción de práctica también de teoría es parte de la historia lo que pasa es que a diferencia de otros sismos por ejemplo con las corrientes pictóricas o literarias o filosóficas no sé o sociopolítica no ha entrado en los extremismos no ha entrado en las escuelas de arquitectura aunque ha sido un movimiento muy amplio como decía en teoría y en práctica y también claro transversal porque como se mete en la trama de lo social ha producido cambios muy relevantes en la sociedad desde desde las subpracticas hasta ahora incluso antes el punto 3 cuando hablo de la necesidad de academizar la historia de las mujeres consolidar una generación propia bueno un poco ya lo hablé lo conté tiene que ver con esto con que haya un compromiso por parte de hombres y de mujeres y una especie de normalización aunque me pone un poco nerviosa el término pero de la historia de las mujeres en la enseñanza que va a requerir de otras formas de otros mecanismos de otras narrativas y no solo que incluya a las mujeres como objeto de estudio sino como sujetos como sujetos como sujetos de investigación yo investigadora que posiciono en determinado sitio pero la objetividad al final no existe por más que quiera ser objetivo siempre está la ideología por detrás desde el primer momento en que hago la elección del tema cuando hablo de profundizar en la reflexión sobre las diferencias sexuales y las oportunidades y amenazas que están queridas en la profesión hablo como la diferencia sexual en términos de eje teórico y político que vaya en contra de la discriminación de género y a favor de diversas formas tanto individuales como colectiva yo aquí entro bueno entre un tema teórico que tiene que ver con los feminismos de la diferencia pero la idea es generar como otro orden aceptar la diferencia pero no como alteridad sino no como contraposición contraposición binaria sino como aportando desde la diferencia otros valores otras culturas esto tiene un poco que ver con ser diferentes no reconocernos la diferencia de que somos distintos de sino que somos distintos cambios cuando en el quinto punto hablo de la actualización de los conceptos con el manejo del poder vinculados a la autoridad y la dificultad de las mujeres arquitectas creo que de cara a que se produzcan transformaciones reales y sostenidas en el tiempo siempre hablo de la renovación de la historiografía entonces observar las genealogías existentes es necesario que estén es necesario que las mujeres estén involucradas si en las mujeres ocupando o accediendo a lugares de poder cuando digo de poder desde un lugar de legitimación desde un lugar de aval todo va a ser mucho más fácil porque al final bien está en ese sitio que está en el lugar de poder puede dar nombre a las cosas puede accionar si no se percibe bueno pasa mucho también con el tema del lenguaje tenemos legitimidad para cambiarle y bueno y por último la incorporación del activismo la cooperación y la seguridad en la investigación tiene que ver con que el estudio de la historia tiene dentro saber saber que nuestro trabajo está sujeto a muchas generaciones anteriores ¿no? genealogías de historiadoras expertas pero también mujeres en instituciones desde el activismo desde la calle ¿no? que han hecho contribuciones que han hecho contribuciones que aún están vigentes y que el activismo la cooperación y la seguridad en la investigación como una larga cadena que no podemos olvidar de dónde venimos y que ya existieron y existen referentes y la idea es ir caminando y no no olvidarnos de que estamos aquí por acción de generaciones anteriores muchas gracias bueno Daniela muchísimas gracias por tu aportación muy densa o sea realmente ya creo que nos dejaste con maletín de cosas con el cual reflexionar ¿no? es muy importante dentro de este curso de vivienda colectiva tener ¿no? como esta esta visión como crítica ¿no? hacia cómo se ha construido la historia porque realmente estábamos reflexionando hace unas cuantas clases sobre el hecho de cuánto las mujeres ahora hablando más digamos concretamente de la vivienda colectiva han aportado ¿no? hablamos de Elizabeth Denby de Katrin Bauer de Carmen Portiño y desde distintos lugares también ¿no? ¿perdón? desde distintos lugares de distintos ámbitos sí de la política del proyecto del urbanismo de la planeación ¿no? por lo tanto digamos un aporte que historiográficamente no se ha reconocido se está empezando como a redescubrir ¿no? como estas estas figuras entonces creo que nos dejas con con este punto de vista crítico que es muy importante que todo arquitecto y arquitecta debería debería tener ¿no? en descubrir la historia y ahora no me acuerdo la citación pero es una citación que me gustó mucho de eso de hecho ahí dice la foto que decía que hay que cuestionarse siempre ¿no? lo que te dicen que siempre ha sido así y que se debería seguir haciendo así ¿no? por lo tanto yo creo que ese es un mensaje muy potente que nos has dejado nuestras ganas ya de poner más y de criticar las cosas yo dejaría cinco minutos para las preguntas porque realmente nos hemos alargado muchísimo y a mí se me fue ¿no? un montón no pasa nada Daniela digo por si alguien quiere por si alguien quiere preguntar digo Daniela está aquí a disposición ya muy rápidamente una pregunta y una respuesta ¿no? ¿o todo estuvo claro? Daniela 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 quiere decir algo hola hola muchas gracias y nos pudiera regalar alguna bibliografía que nos recomiende para estudios de género mira mi tesis doctoral está en el repositorio de la universidad en el OPC Comos ¿no? sí lo digo porque a riesgo de ahora dar una bibliografía dependiendo de qué sobre qué ¿no? claro rápidamente aunque yo soy Daniela y tengo el nombre de Zayda Mushi ahí abajo lo primero que te recomendaría sería el libro de casas y ciudades de Zayda Mushi obviamente mujeres que de ciudades ¿no? sí eso habla de habla de cómo las profundiza además ¿no? como las arquitectas no solo las arquitectas sino las mujeres además vinculadas a las casas y a las ciudades han han sido omitidas y han tenido una muy muy fuerte implicancia en la en la construcción de de nuestras ciudades y de nuestras y de nuestras arquitecturas ahora lo que te decía de la de la tesis es esto porque dependiendo mi bibliografía es súper amplia hay de filosofía hay de literatura hay mucho de sociología y y mucho de crítica arquitectónica entonces a riesgo de dejarme algo si vas a la tesis detrás en la en la bibliografía la vas a encontrar a todas hay que buscarla así luego eso lo podemos ver hay que buscarla en la página de la biblioteca de la de la UPC de la Universidad Política y Crítica de Cataluña allí se encuentra el documento en pdf ¿no? ahí se encuentra el documento en pdf y y la bibliografía que yo tengo la primaria o de análisis ¿no? que tienen que ver con todos los textos referentes de la arquitectura del siglo XX que todos no que cogí siete ¿no? que son el Benévolo el Franton el Gideon Kaufman Tafuri y Bruno Sevi pero después hago divido en historia y historiografía de las mujeres en arquitectura arquitectura feminismo y género feminismo simplemente ¿no? ya sea la filosofía política comunicación o sociología ¿no? donde ahí es donde entro a los temas de epistemología feminista de cómo utilizar metodología feminista para hacer análisis y después claro tengo relatos de mujeres arquitectas ¿no? estoy leyendo como los subtítulos de la bibliografía donde aparecen bibliografía concreta de distintas arquitectas ¿no? sobre o escritas por ellas o sobre ellas bueno yo digo ya para no analgarnos demasiado a lo mejor si tenéis más preguntas se la podemos pasar a Daniela si tú luego Daniela si tenemos preguntas por supuesto resolver le vamos a pasar tu contacto te agradezco otra vez más porque hace mucho que no nos veíamos entonces yo creo que una de las últimas veces que nos vimos fue en un congreso de feministas ¿no? donde yo y Horacio Casal éramos como uno de los pocos hombres digamos dentro de esta platea y fue algo como muy muy impactante allá en Torino ¿no? en Torino sí, sí si te acuerdas por lo tanto digamos que siempre es bonito volvernos a ver y qué bonito que quisiste participar en esta edición como que es la tercera edición del Diplomado donde básicamente todos los conferenciantes somos digo todos de la misma familia ¿no? venimos de la misma de la misma familia por lo tanto muchísimas gracias no, dime Daniela no, no que venimos de la misma familia y y tenemos y de alguna manera todos hemos recorrido caminos distintos pero que se tocan en algún de hecho nos vamos a ver ahora ¿no? en pocos días para el Congreso la semana que viene la semana que viene oh Dios bueno no no, la otra por esto ya me estabas asustando pero bien Daniela muchísimas gracias sí, con gracias y gracias por tu tiempo y por tu aportación un abrazo a todas chao hasta luego bye bye chao chau chau